La Corte de Apelación del Distrito Judicial de Duarte varió la medida de coerción concerniente a prisión preventiva que pesa contra Henry Antonio Peralta Brito, acusado de ultimar a tiros a un hombre el pasado mes de julio. Peralta Brito fue beneficiado con la variación de la medida cautelar concerniente a una garantía económica de 3 millones de pesos y visita periódica ante la Fiscalía. Yo no soy representante de Henry, yo soy abogado constituido en actor civil y querellante en contra de Henry Peralta. Pero hubo una revisión de medidas de coerción donde en esa revisión, al estar Henry al borde de cumplir un año de prisión preventiva, la jueza entendió que por economía procesal debía de cesar la medida o revisarla e imponer otra medida diferente que la prisión preventiva y le impuso cuatro de las medidas establecidas en el 26, una fianza en efectivo o una garantía económica de 3 millones de pesos en efectivo, el impedimento de salir fuera del país y la visita periódica hasta tanto termine el proceso. Nosotros que estamos en ese proceso en calidad de querellante y actor civil, aunque la acusación dice que fue un homicidio, vamos a ampliar esa situación para que el mismo se le conozca el hecho por asesinato y así lo vamos a demostrar en una audiencia de fondo y le vamos a pedir 30 años de prisión para que el purgue el asesinato que cometió en contra de Alexis Hernández Rojas, el hijo de Lorenza que fue vilmente asesinado ahí en la Bienvenido Fuente Rato. Peralta Brito habría ultimado a tiros a Alexis Hernández Rojas, cuyo hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.